Here's how you can relive a good time, over and over again. See it, big as life in full color slides. The newest, smartest way to take color slides is with the stylish Kodak Signet 40 camera. You'll wear it proudly, everywhere you go. Just aim, focus, snap. It's as easy as that. The art always will have a place in human life in general. But technology always goes beyond our ability to nominate it. In other words, if new generations are suffering or experiencing a change of sensibility, how they behave against works that were created by other spatial-temporal systems of other sensibility. The digital media is the way we are facing. The digital media is the way we are facing. The way we interact with that piece. We try to take a photo or take a selfie with it. It's a way to interact with that piece that has changed. So, in general, I think the way we relate to the art has been the most changed in the digital media. There is a public audience who tries to approach the works in a more reflexive way. There is another public audience who has a more superficial look. To see what we can find, in a formal way, in a museum. There is a relationship that can be very direct with the piece. And there is another relationship that can be in wanting us to become part of that piece. And starting to make these images, maybe photographs, make them become a memory more than an experience. The experience, in front of art, is already interrupted, or there is a lot of interference, because of the devices with which we charge. One is always to be distracted by being distracted by a call, by a message, or by your own incapacity to take away from the phone. So you can see all the waves, you can see a wavelength, and you can see all the images you have. If you are a person, you should have been connected with the art. Definitely, I think, today, one of the main reasons why people look for art or look for to relate to art, is because his friend has already been, his boyfriend has already been, his best friends, everyone is talking about that. And in social media, they are still not in the selfie. I don't know, in the exhibition of Yayoi Kusama. y entonces no puedes pertenecer a un grupo si no has tachado eso de tu bucket list. Aquí es donde creo que la crítica se pone interesante. En qué momento esa experiencia que tiene potencial de ser muchísimo más que 140 caracteres y 300 kilobytes que pesa la fotografía es reducida a eso y a lo que esos 300 kilobytes y 140 caracteres me dan a mí. Estamos olvidando cómo observar o cómo mirar y esto lo estamos viendo a través de formas y colores y habría que volver a aprender a mirar ese tipo de cosas como para que no solo se vuelvan fondos de nuestra memoria o de nuestra experiencia. Una foto poderosa siempre va a venir de una observación aguda. Si yo ni siquiera me detengo a observar y ya estoy sacando la cámara ¿A qué le voy a tomar foto? No he analizado los objetos, los movimientos, las dimensiones del espacio. Hay que ir mucho más allá, hay que pensar no solo en por qué tomamos una imagen, hay que pensar en las imágenes que estamos produciendo nosotros. La tecnología en sí misma no tiene consecuencias. Lo que tiene consecuencias son, por un lado, los usos que hacemos de esa tecnología y por otro lado, las personas en las que nos convertimos al usar esa tecnología de ese modo. El hombre hiperconectado está más solo que nunca. El Tamayo es un museo muy activo en redes sociales. Tienen un Instagram, están en Facebook. Son los primeros en postear imágenes de la exposición o del montaje. Y eso es algo muy atractivo para los públicos que no siempre se ven. Es ese otro lado del museo que también quieres entender y que es un poco más flexible. El Museo Tamayo ha sabido llevar la experiencia del museo a las necesidades de las generaciones actuales. Y esto no es por el contenido, sino por la experiencia del museo. Y yo creo que eso es lo que ha logrado, más allá de cualquier otra cosa, el Museo Tamayo. Se ha abierto a las necesidades del mundo contemporáneo a partir de adecuar sus espacios para el goce de la población o del público en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!